El Pabellón Perú Expo Comer 2014 Ministra Magali Silva, muy buenos días Muy buenos días Raúl Cuéntenos un poco Expo Comer 2014 y la participación peruana en realidad Estamos hablando de un número considerable Exactamente, es la primera vez que el Perú va a tener un pabellón El Perú es la cuarta vez que participa, es una feria recordemos que tiene ya 32 años de existencia Es la más grande de América Central y del Caribe Y el Perú está participando, hasta ayer teníamos 32 empresas Y hoy día me acaba de informar el embajador Guillermo Russo Que se han sumado 18 empresas más Entonces estamos en el cuarto nivel Después de China, Taiwán, de la India El segundo lugar lo han empatado con un número de empresas participantes México y Turquía Y en el tercer lugar estamos nosotros, los peruanos Expectativas Eso ¿Perdón? Ministra, ¿cuáles son las expectativas? ¿Qué tal Patricia? Muy buenos días Sí, las expectativas son muy buenas Recordemos que la tasa comercial con Panamá es positiva hacia el Perú Nosotros estamos exportando 620 millones de dólares Y les compramos a ellos 120 Y de esos 620 millones, 500 millones son tradicionales Principalmente petróleo y derivados Y nosotros les estamos exportando 120 millones de dólares Es la cifra más grande del comercio que tiene el Perú en toda América Central Y acá destacan las industrias de alimentos Por ejemplo, la industria metal mecánica que está muy fuerte Aquí en Panamá hemos traído muchas micros y pequeñas empresas Estamos también con productos regionales de la Amazonía Joyería, textiles Hay muy, muy, muy buena acogida por el producto peruano Y creo que vamos a llegar a muy buenas concretizaciones de ventas Nosotros como Autoridad del Turismo, sí, nuestra primera preocupación es la seguridad del turista Y obviamente es brindarle las condiciones que requiere Estamos nosotros trabajando precisamente en un plan de seguridad del turista Compramos el año pasado 57 camionetas Pero yo he pedido no entregar las camionetas hasta que estemos en un corredor seguro Totalmente interconectados Estamos haciendo un plan piloto mínima De manera que todos los municipios, desde la llegada del turista del aeropuerto Jorge Chávez Hasta el sudestino final en Lima Va a encontrarse este corredor seguro que pasa por empresas de táctil Empresas de buses, operadores turísticos El mismo aeropuerto Lima por partners Entonces estamos trabajando en este plan que lo vamos a lanzar ya en las próximas semanas Ministra, y solamente una muy breve A propósito de que ya por fin suscribimos La delimitación marítima final La frontera con Chile también ¿Cómo está la infraestructura hotelera en Tacna? Que cada día recibimos a más vecinos chilenos Pero que me dicen no pueden quedarse a dormir porque faltan hoteles ya ¿Es cierto? Vamos a poner uno Totalmente de acuerdo Bueno, uno de mis propósitos en esta visita Y gracias también al trabajo intenso que realiza nuestro embajador Guillermo Russo acá en Panamá Estoy yendo desde las 7 de la mañana a unas citas con inversionistas Estamos ahorita en la prioridad de turismo Acabo de tener una reunión con el CEO de Cameron El que llegó de Cameron a Piura Entonces estamos viendo la forma de concretar Y efectivamente los turistas chilenos Chile es el primer país emisor de turistas De los 3.200.000 turistas que recibimos el año pasado 800.000 vienen de Chile Entonces es para mí una prioridad promover la inversión hotelera en Chile Recordemos que esta sandija está inaugurando El hotel 4 estrellas en diciembre del año en Tacna Y estamos también promoviendo más inversiones Para brindar justamente las condiciones necesarias para promover Muy bien Bueno, pues muchas gracias Ministra Y que siga el buen trabajo Gracias